La posición de Perú como punto clave entre China y Estados Unidos ofrece oportunidades. Vamos a ver un pequeño videíto, la UIS y yo, dejen su like, suscríbanse y después del vídeo, la UIS y yo opinamos. Así que ya tu chao. En el contexto actual, Perú se encuentra en una posición geopolítica única como punto de encuentro entre dos de las naciones más influyentes del mundo, China y Estados Unidos. Esta situación estratégica ha llevado a que ambos países muestren un interés considerable en invertir en infraestructura en territorio peruano, lo que ha generado una serie de proyectos ambiciosos con implicaciones económicas y geopolíticas significativas. Por un lado, China está llevando a cabo su ambicioso proyecto de la nueva ruta de la seda, que busca conectar diversas partes del mundo a través de una extensa red de infraestructuras. América Latina y, específicamente, Perú se han convertido en una pieza clave de este plan, con un creciente intercambio comercial entre China y la región que ha alcanzado cifras asombrosas. La construcción del puerto de Changkai en Perú es un claro ejemplo de la inversión china en la región. Este puerto, ubicado al norte de Lima, representa una inversión multimillonaria y está diseñado para convertirse en uno de los más grandes de América Latina. Con la capacidad de movilizar millones de contenedores al año, el puerto de Changkai posiciona a Perú como un punto central en el comercio entre Asia y Sudamérica, lo que promete generar empleo y dinamizar la economía del país. Sin embargo, esta inversión también ha suscitado preocupaciones sobre la influencia china en la región, aunque los responsables del proyecto niegan cualquier intención militar detrás de esta iniciativa. Por otro lado, Estados Unidos no se queda atrás en su interés por Perú, presentando planes para la construcción del puerto espacial más grande de la región en Piura. Este proyecto, que cuenta con la participación de la NASA y posibles inversiones estadounidenses, representa un paso significativo en la exploración espacial y posiciona a Perú como un actor relevante en este ámbito. La ubicación estratégica de Perú cerca del Ecuador ofrece ventajas para los lanzamientos espaciales, lo que hace que el país sea un destino atractivo para la construcción de esta base espacial. Además del avance tecnológico, se espera que el puerto espacial genere empleo, atraiga inversiones y fomente el desarrollo de sectores de alta tecnología en el país. Estos proyectos de infraestructura no solo tienen implicaciones económicas, sino también geopolíticas. Perú se encuentra en una posición delicada al equilibrar las influencias de China y Estados Unidos, dos potencias mundiales con intereses estratégicos en la región. La capacidad de Perú para gestionar estas relaciones de manera estratégica será fundamental para garantizar que las inversiones resulten en beneficios a largo plazo y no comprometan la autonomía del país. Además, estos proyectos posicionan a Perú como un actor relevante en la arena global, otorgándole una mayor visibilidad y capacidad de negociación en importantes debates y decisiones a nivel mundial. En resumen, los proyectos de infraestructura impulsados por China y Estados Unidos en Perú representan una oportunidad única para el país en términos de desarrollo económico y posicionamiento internacional. Sin embargo, también plantean desafíos significativos en términos de relaciones geopolíticas y gestión de inversiones. La capacidad de Perú para capitalizar estas oportunidades y enfrentar estos desafíos determinará su trayectoria hacia un futuro próspero y sostenible. Bueno, aquí me parece espectacular lo de la NASA. Lo vamos a hablar más adelante porque quiero hablar un poquito de lo de Chiang Kai. Hay mucha gente que está preocupada porque cree que cuando China se meta en lleno aquí puede que tengamos problemas con Estados Unidos y eso es un problemón. Pero yo creo que eso no va a suceder. Lo que pasa es que la inversión para el puerto de Chiang Kai no es desconocimiento para nadie de que la hizo una empresa china. Eso es en el sector privado. Es una empresa privada china que puso la plata para una cantidad de plata determinada cogiendo un porcentaje sobre el puerto de Chiang Kai. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que o las personas tienen que entender, más que nosotros, nosotros somos dos personas hablando, pero las personas en general tienen que entender, es que ni Perú es amigo de China ni Perú es amigo de Estados Unidos. Exacto. ¿Por qué no propiamente Perú sino, más bien dicho, ni China es amigo nuestro ni Estados Unidos es amigo nuestro? También. ¿Por qué? Porque China no está invirtiendo porque, ah, yo quiero ayudar a que Perú sea una potencia sudamericana y luego siga creciendo y sea una potencia mundial igual que yo. No es por eso que China está invirtiendo. China está invirtiendo porque está obteniendo un gran beneficio. Y para ellos, lo que están invirtiendo, para ellos, lo que están invirtiendo es una, es un sencillo. Entonces, para una ganancia diferente a la que ellos van a tener, porque no son ningunos tontos, para no saber que todos los países van a tener que pasar por nuestro puerto para poder importar y exportar de China. Entonces, ellos lo que están haciendo es buscar mayor importación y exportación de su país y están haciendo una pequeña inversión. ¿En quién están haciendo la pequeña inversión? En nosotros. Que eso a nosotros nos va a ayudar económicamente es cierto, pero no lo están haciendo por amistad, lo están haciendo por comercio. ¿Tú crees? Eso es uno, eso es uno. Dime, dime, sígueme diciendo. Estados Unidos es el mismo flujo. Estados Unidos no está preocupado porque China militarice el puerto de Changkai por Perú. Está preocupado por ellos. Exacto. Y las inversiones que ellos quieren hacer en nosotros, llámese por el tema de la estación espacial que quieren hacer empeorar, tampoco es porque digan, ah, entonces como yo soy Estados Unidos, yo voy a ayudar a este país. Tampoco, porque Estados Unidos no ayuda a nadie. Estados Unidos ayuda a ellos mismos. Sí. Entonces. Cuando hacen algo es por su conveniencia. A esto es a lo que yo voy, que es lo que yo dije en un comentario, en un video anterior en el que estábamos hablando de Changkai, en el que cuando se quiso, cuando Ecuador dice que se quiere unir, vi muchos comentarios en los que decían que Ecuador tenía su propio puerto. Es cierto, Ecuador puede tener su propio puerto, como también lo tiene Chile, como también lo puede tener Brasil. Pero la diferencia está en que trabajando a través del puerto de Changkai, de nosotros, van a tener mucho menor tiempo de entrega de carga. Y lo que yo dije y lo mantengo, es que Perú tiene que buscar su propio beneficio. Es decir, tú estás pasando por mi puerto, tú tienes que pagar lo que yo, o sea, por eso fue que yo dije que debería de haber una tarifa no plana, pero una tarifa que, por ejemplo, indique, ¿no? Es una suposición. Estoy dando un ejemplo al aire. De los fletes que tienen que pagar, vamos a decir que en general el 20% lo debe recibir. Pero estoy dando un ejemplo para que no me digan que ¿qué tú sabes de costos? No, estoy dando un ejemplo. El 20%. Si tú gastas un millón o a ti por flete, por tiempo, por peso, por lo que sea, se te tiene que cobrar un millón, el 20% es de Perú. Si a ti, Brasil, se te tiene que cobrar 500 mil, el 20% es de Perú. A eso voy. Pero eso es lo que Perú, o sea, en base a alguien, algún tipo de, no creo que entidad, pero algún tipo de comisión debería de regular para tener como una planilla, o una plantilla, por así decirlo, y dejar de ver nosotros las cosas de algún tipo de manera medio amical. A veces las personas, como siempre digo, que manejan las cosas, las manejan mal porque hacen cosas por abajo de la mesa. En mucho tiempo y en muchos lugares se sabe que, por ejemplo, entra y sale mercadería por abajo de la mesa. No son legalmente ingresadas ni sacadas, por así decirlo. O sea, ni salen legal ni entran legal. Son por abajo de la mesa con un sencillo de por medio. Y pasa, pasa. Entonces, por eso era de que mucha gente le gustaba trabajar en aduanas para poder mover mercadería. Entonces, ese tipo de situaciones suceden. Por eso es de que hay que trabajar y las personas que se encarguen de esto, las empresas que se encarguen de eso, deberían de crear una comisión para que se trabaje limpiamente. Porque nosotros tenemos en esta situación una oportunidad grande para crecer económicamente y los peruanos estamos totalmente ya... Yo pienso que saturados de que nos intenten ver la cara o de que siempre nos pongan como que... Ah, en los comentarios anteriores había muchos de cosas positivas sobre Perú y había muchos como que decían tanto que se creen con su puerto de Chancay y vamos a ver si de verdad les funciona. Cada país tiene sus cosas. En que definitivamente van a parecer gente envidiosa. Porque esto trae envidia a otros países y ahí tú te das cuenta. Pero lo bueno es que también hay muchas personas que he leído comentarios que le desean un montón de cosas buenas a Perú porque han estado en tu país y conocen cómo son los peruanos y siempre quieren algo positivo para el país. Por ejemplo, yo vi como más de 20 comentarios de gente de Chile hablando bien de Perú. Ojalá que al puerto de Chancay le vaya súper bien. Ojalá que ustedes sigan bateando en la gastronomía. Porque es que si lo ves si nos entramos netamente en el puerto de Chancay no es algo que solamente ayude económicamente a Perú. Si tú... Que lo pongo con Brasil. Si tú Brasil te demorabas un mes y medio en traer tu carga o en entregar tu carga a China y ahora te vas a demorar 30 días estás ahorrándote 15 días 15 días que si tú lo juntas con 15 días más vamos a ponerlo ya. En el mes y medio que tú te demorabas súbale 15 días y en dos meses puedes hacer dos viajes lo que antes hacías uno. Claro, eso está espectacular. Entonces, si tú lo vas juntando con tiempo y eso ayuda a la economía de un país porque el ahorrarte tiempo te ahorra dinero. Ok. La construcción de las carreteras también te ahorran tiempo y dinero. Entonces, son cosas que te ayudan a crecer económicamente pero lo que tienen que aprender a ver es que no es que seamos amigos porque toda la gente lo malinterpreta cuando yo digo es que si crece en uno crece en todos. No, no es amicalmente es económicamente. Es un negocio. Eso es un negocio. Yo no te digo de que Ecuador va a ser porque Perú y Ecuador son amiguitos. Y en los negocios no hay amigos. No, en ningún negocio. Mira, ni en los negocios hay familia porque a la hora de la hora cuando hay plata de por medio nadie se conoce. Ya lo sabes. Te quiero hacer la última pregunta. Me parece fascinante lo de poner una estación espacial aquí. Lo veo alucinante eso porque fíjate que en tu país hay tanto terreno que da para poner algo así, ¿sabes? O sea, me encanta que vean a Perú para hacer estas cosas. Está espectacular. ¿Qué tú opinas sobre eso? Por ejemplo, eso es un avance tecnológico sumamente grande para Perú. Sí, se da lo de la base espacial. Pero también hay que ser cuidadosos con las relaciones geopolíticas en ese tema. Porque si bien es cierto nosotros estamos haciendo negocios con China y también los podemos hacer con Estados Unidos y también los podemos hacer con Rusia pero hay que saber hacerlos. Claro. Hay que saber hacerlo porque hay... O sea, no es que uno se compre el pleito porque ninguno te puede condicionar pero hay que saber hacerlo sin perjudicar... O sea, sin que nuestras acciones para crecer económicamente perjudiquen nuestros negocios con los determinados países. Entonces, se pueden hacer. Se puede hacer pero hay que ser cuidadosos nada más. Hay que ser inteligentes. Ok. Yo pienso que de acuerdo a los proyectos que se vayan presentando y las inversiones que se vayan presentando que se puedan realizar en nuestro país que nos ayuden como país a explotar nuestras propias cosas a crecer económicamente a estabilizarnos como un país como una nación todo se puede hacer pero hay que ser sumamente inteligentes hay que ser sumamente cuidadosos y hay que tratar de mantener las relaciones geopolíticas estables. Qué bien, Ugi. Bueno, mi gente, se fue nuestra opinión más de Ugi que mía pero este... Ya tú, Chávez. Dejen sus comentarios, dejen su like, suscríbanse así que ya tú, Chávez.